Luis habla de la falta de juego y vos hablás de un poco de la falta de rebeldía y lo vamos a seguir tiene que ver con talleres al protagonista que vamos a saludar ahora pero esto que estamos tocando puntualmente del juego, de la falta de juego del equipo me parece que lo vamos a dejar para más adelante vamos a saludar a Juan Pablo Fassi al hombre que desde hace un tiempo ya comanda a la Atenas de San Carlos allí en Uruguay, hemos hablado con Juan Pablo por supuesto todo el mundo sabe que es hijo de Andrés Fassi y queríamos hablar de nuevo con él por supuesto que vamos a tocar el tema talleres pero también un poquito de Atenas Juan Pablo, un gusto siempre desde Córdoba aquí en Futbolémico, soy Nery, buen día ¿Cómo estás Nery? Les mando un fuerte abrazo a todos ¿Vos cómo estás? Un gusto escucharte Muy bien, muy bien, ya en Córdoba hoy tenemos el último partido de preparación con Racing a las 6 de la tarde y después partimos para Uruguay nuevamente ¿Cómo han hecho Juan Pablo? Porque han partido todos los días digo, a ver, yo hablo por mí probablemente yo debiera haberme informado sobre eso pero no tengo al dedillo así bien cuál es la plantilla titular Entiendo que han ido rotando ahí un poco los equipos contame un poquito porque si no, de jugar así tantos partidos juntos Sí, sí, la verdad que fue una logística bastante bien planeada tenemos un equipo de 30 jugadores por eso nos permite tener partidos casi todos los días mezclando entre suplentes y titulares para llegar con bastante rodaje al inicio del campeonato ¿Y qué evaluación? Está bien, todavía no terminaron, ¿no? Falta jugar con Racing Falta jugar con Racing esta tarde pero aún así me apresuro digo, el balance de este mini raíz por Córdoba ¿Cuál es? Bien, es un balance muy positivo sobre todo porque genera la pretemporada genera vínculos entre los jugadores genera un sentido de pertenencia enorme más allá de que pone la puesta a punto en lo físico y en lo futbolístico genera muchas otras cosas que son las que te sostienen después en los momentos no tan buenos durante el año así que contentos con estos días acá en Córdoba ¿Cómo es la experiencia esta, Juan Pablo de conducir un club? de estar al frente de un club Sí, yo creo que conlleva muchísima responsabilidad y más sobre todo que estoy cargando con un prestigio y una historia de Andrés y de la gente que compone el grupo entonces es una responsabilidad enorme el proyecto que estamos encarando en Uruguay y lo tomamos de esa forma y la verdad es que se han hecho hasta hoy muy bien las cosas en divisiones inferiores tuvimos la suerte de ascender ya este año jugamos en primera con inferiores y bueno, este año buscar un buen torneo con el primer equipo Hablaste de proyectos y concretamente ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes de Atenas? ¿Qué quieren lograr de acá? No sé, cinco, diez años no me importa puntualizarlo pero ¿a dónde quieren llegar con Atenas? Y con Atenas queremos generar un modelo de gestión que sea exitoso en un país donde los ingresos son casi nulos donde hay bastante desorganización en la parte de formativas en el campeonato pero bueno, nos tenemos que adaptar y enseñar y tratar de con el modelo nuestro poder ir poniendo buenos ejemplos ya, de hecho, el City Torque está ahí y está haciendo muy bien las cosas y está haciendo mucha diferencia en poco tiempo así que hay que abrazarnos a esos ejemplos para poder seguir ayudando a crecer el fútbol de a poquito ¿Se puede comparar la idea que ustedes tienen en Atenas el proyecto con lo de talleres? Digo, probablemente a menor escala, ¿no? Pero ¿es la idea? ¿Lograr lo mismo? Sí, a ver, yo creo que nunca vamos a poder lograr lo mismo porque Atenas no tiene ni cerca la convocatoria que tiene talleres y lo que genera talleres pero sí desde el modelo de gestión de eso son muy parecidas obviamente a la paleocincrasia de Uruguay ¿Cómo andas, Juan Pablo? Buen, buen mediodía Matías, juez, te saluda Matías, un abrazo ¿Cómo andamos? Vos sabés que bueno, ahí hablabas de Atenas pero obviamente te seguís ligado sobre todo en las redes sos hincha de talleres y obviamente tenés tu opinión el otro día ponías tranquilos que paso a paso que después van a pedir perdón y digo y se habló ayer lo tuvimos a Caranta Caranta decía hay que darle tiempo a Hoyos a nosotros nos pasó lo mismo con Cacique ¿Qué visión tenés de lo que está pasando hoy? Ya, yo creo que es algo completamente normal cuando hay un hubo más de de 10 incorporaciones un cuerpo técnico nuevo quizá nosotros los hinchas esperamos que los procesos sean más rápidos la vara quedó muy alta entonces la exigencia y la paciencia de nosotros los hinchas es menor pero tenemos que entender que siempre en el fútbol los procesos son muy importantes y yo creo que Talleres se ha destacado por eso por respetar los procesos quizá por ahí pueden tardar más o quizá por ahí con Platense empatábamos y con Unión hacíamos el gol al 90 y en dos fechas teníamos cuatro puntos de seis y hubiese sido una cosa totalmente diferente el equipo ha tenido muchas lesiones no han podido estar todos los jugadores a disposición por eso confiamos en la forma de trabajar de este cuerpo técnico y en el plantel que se formó pero es normal la paciencia el respetar los procesos y la confianza hacia este grupo Juan Pablo buen mediodía Luis Salinas te saluda estoy cien por cien de acuerdo en cuanto a lo que decís pero en tu caso que has estado en Talleres que ahora estás en Uruguay y con el fútbol internacional en sí me parece que la preocupación máxima es en cuanto a la clasificación para la Copa Libertadores si el equipo va a estar a la altura más allá de lo que nombraste del campeonato porque el fútbol es así pega en el palo y entra pega en el palo pero yo digo la vara que podía que es mi preocupación y yo que he sido siempre un defensor de tu padre este año he sido medio crítico por esto digo ¿te parece que se armó en congruencia ser importante en la participación internacional? Sí yo creo a ver en relación al plantel pasado solo se fueron dos jugadores y se incorporaron muy buenos refuerzos yo creo pensando obviamente en la doble competencia y en hacer el mejor campeonato en la Copa Libertadores que es una una oportunidad hermosa y que la gente la verdad ha estado a la altura y ha y ha arrancado esta esta Copa de la Liga llenando la cancha dos veces y y estando ahí para porque se ha generado una expectativa muy grande y obviamente que Andrés como toda la la comisión directiva y la gente quiere quiere aprovechar esta oportunidad y poner el nombre de talleres en lo más alto yo creo que el tiempo bueno va a decir si la gestión fue acertada o si no entonces yo creo que no hay que adelantarse y los que somos hinchas realmente sí ser crítico porque las críticas siempre te ayudan a crecer pero también aprender a tener un poco más de paciencia recién van cuatro cuatro fechas muchos jugadores que recién se están incorporando un cuerpo técnico que quiere plasmar una idea que no es fácil porque es un proceso lógico de tiempo y de cambio así que seguir alentando seguir confiando que las cosas van a salir tarde o temprano claro y en esto dirigente y que conoces el fútbol argentino y el uruguayo tu padre dijo una cosa muy fuerte en la Argentina y a mí siempre me quedó la duda y vos estando en Uruguay porque viste cuando comparamos con Europa es casi imposible porque hay otra realidad otra economía otras cuestiones Andrés Fassi fue en su primer llegada hace unos años a la Argentina un más que defensor alguien que quería instalar la necesidad del fútbol de transformarse en sociedades anónimas vos estás en un país donde hay sociedades anónimas y comparándolo con Argentina ¿qué me podés decir de aquellos conceptos de tu padre? Mira siempre como decimos las comparaciones son odiosas yo creo que va más allá de una comparación porque bueno de hecho el fútbol uruguayo hoy está sosteniéndose en gran parte a las sociedades anónimas porque es una cuestión muy simple y yo siempre lo pongo a lo mismo que una empresa si no funciona y no da números quiebra y tienen que cerrar y vender y los clubes de fútbol en Europa son gestionados de esa manera yo creo que ese es el déficit en Argentina que los clubes no hay fair play financiero entonces los clubes están endeudados y siguen contratando jugadores por millones y millones y terminan siendo una competencia tuya porque hay jugadores que decidieron ir a otros lugares sabiendo que no van a cobrar y talleres que está al día absolutamente con todo se ve perjudicado en muchas situaciones entonces yo creo que más allá de ser sociedades anónimas o sociedades civiles es en el modelo de gestión y no solo de eso sino también en la seriedad de la liga de que realmente se cumplan todos los reglamentos Juan Pablo te traigo de nuevo a talleres y a lo futbolístico recién dijiste hay que darle tiempo a este cuerpo técnico para que en su momento pueda implementar su idea la idea cuál es yo en estos primeros partidos no la he podido ver no la percibo no la distingo si me queda el recuerdo de los partidos de pretemporada en donde era un equipo que con mucha tenencia de pelota mucho, mucha incluso hasta te diría el partido con Belgrano también digo los partidos anteriores independientes San Lorenzo pero hasta con el partido con Belgrano hasta ahí vi una idea después en el campeonato no he podido verla ¿cuál te parece a vos que es difícil hablar mano a mano con hoyos nos ha sido imposible hasta aquí ¿cuál es concretamente la idea de hoyos? mira que buenos ejemplos ponés porque eso te habla muchísimo de la confianza que tiene el jugador y tratar de desarrollar el juego de la manera que lo pide el técnico en pretemporada hay mucha menos presión hay más confianza estaban muchos jugadores después se incorporaron otros más la idea la idea de Guillermo y del plantel son equipos intensos equipos ofensivos equipos con buena posesión equipos que siempre traten de imponerse cual sea cual sea el rival y eso repito lleva un tiempo porque los jugadores se tienen que conocer más los jugadores tienen que aprender a asociar y aprender a combinar en momentos complicados y eso es lo que lo da el juego y el día a día yo creo que Guillermo tiene un muy buen día a día y el plantel está convencido con la idea de Guillermo así que es confianza es tiempo es tener a todos los jugadores a disponibilidad para que realmente en un tiempo no muy lejano el equipo cada vez juegue mejor y se pueda ir encontrando de a poco vos dijiste bien claro y creo que FASI ha mostrado el camino de taller en este tiempo de respetar los tiempos de los técnicos y de hecho se han respetado todos los contratos pero si esto sigue así ¿cómo haces como dirigente para para bancar esa idea ¿cómo haces como dirigente por ejemplo ayer hablábamos Caranta Caranta le dieron siete partidos a un instituto ¿cómo haces para para bancar esa historia con la presión de la gente también en el medio? Sí a ver yo creo que lo que te marca ese rumbo es la forma de trabajar los que están en el día a día saben si ven que esto pueda cambiar y eso solo te das cuenta en el día a día por la forma de trabajar por el compromiso del plantel por el convencimiento del cuerpo técnico hacia el plantel y esas sensaciones te las dan el día a día entonces nada yo hoy de afuera no puedo tener esa opinión por lo que he hablado todo el mundo me habla muy bien de la forma de trabajar de Guillermo Juan Pablo cuando arrancábamos la nota te preguntaba por cómo era conducir un club una vez hablaba con un ex dirigente me dice uno de afuera ve cosas que cree que tienen solución con ambiciones de ser dirigente si yo estuviera ahí lo podría solucionar y cuando estás adentro te encontrás con un abanico de situaciones que la verdad que nunca las imaginaste y eso no lo podés percibir si no estás adentro conduciendo un club ¿te has encontrado con situaciones así que no que te han abrumado por momentos o ya más o menos digo no porque tenés por ahí el espejo de tu padre y la escuela de tu padre o te has encontrado con situaciones que ya te las veías venir no ha sido tan complicado no realmente es es difícil el gestionar porque bueno son muchas son muchas personas son muchas responsabilidades son muchos objetivos y más nosotros entrando en Atenas que bueno tenía una estructura casi semi profesional entonces realmente yo desde el tiempo que pude trabajar en talleres y al lado de mi padre no había obviamente llegué en una estructura mucho más organizada como la de talleres y sí nos enfrentamos muchísimas situaciones que no me imaginaba en Atenas pero al final del día yo creo que esas situaciones son las que terminan hacerte por desarrollarte y hacerte crecer para el día de mañana lo de Diego Forland ¿qué enseñanza te dejo como dirigente? mira lo de Diego fue una una experiencia de poder convivir en el día a día con una figura internacional con un personaje para los urugualdos y para para el mundo del fútbol referente una muy buena persona realmente desde el lado desde el lado humano Diego 100 puntos y bueno no se dieron los resultados y tampoco se dio ese día a día la forma de trabajar que que esperábamos pero realmente Diego nos puso en un plano internacional y hizo que todo el mundo hablara de de Atenas y estamos muy agradecidos a él por el paso que tuvo en nuestra institución o sea a él lo despiden por los resultados finalmente porque viste que la historia que contó Diego es muy diferente pero digo a él lo despiden por los resultados si son muchas cosas son los resultados es el día a día son ideas y ideologías diferentes que bueno las tratamos de trabajar y resolver no se pudo y tomamos esa decisión porque creíamos que era la mejor decisión en ese momento pero ustedes le sugerían jugadores para para el equipo por ejemplo que armaran el equipo de determinada marenas claro porque yo trato de entender cuando voy a decir Juan Pablo de pensamientos diferentes si por ahí tiene que ver con eso porque cuando ustedes cuando ustedes lo presentan a Diego lo primero que dicen es que Forlán había entendido perfectamente cuál era el proyecto y cuál era la metodología de trabajo por eso no entiendo después qué es lo que fue lo que está bien entiendo que en el medio hay discusiones como las tenemos acá nosotros en nuestro laburo y en cualquier lado pero digo fue tan así ustedes tenían esa injerencia en el equipo pretendían tenerla y eso lo molestó a él no no mira nosotros siempre somos gente de fútbol y nuestro trabajo obviamente es estar encima del entrenador lógico como de toda la estructura nosotros jamás vamos a imponer jugadores jamás para eso está el técnico y para eso es su trabajo obviamente que yo le voy a decir al entrenador en turno siempre lo que yo veo y después hay que tomar la decisión y el respaldo 100% puertas para afuera va a ser mío y el responsable voy a ser yo de todas las situaciones que se generen pero puertas para adentro yo tengo que hablar las cosas como yo creo que la veo y sí solo para ayudar en este caso a Diego en su momento y hoy con 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 Roland y nada es algo muy normal en el fútbol que se presenten y se generen estas charlas para crecimiento mutuo y para buscar los mejores resultados nada más Juan Pablo no te quitamos más tiempo gracias por por estos minutos bueno y que pueda hasta ayer revertir rápido esta situación vos lo dijiste en un momento la vara quedó muy alta casi que Medina a ver casi que Medina todo su cuerpo técnico los jugadores la dirigencia entre todos pero a uno de afuera le da la sensación de que el mayor clic ha sido vos dijiste se fueron dos jugadores el mayor clic ha sido para mí por lo menos claramente en este momento la ausencia de Medina como entrenador y no lo digo en detrimento de hoyos ojalá que 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 vuelvan a dejar la vara igual de alta prontamente Juan Pablo esperemos que sí esperemos que sí ojalá y se puedan cumplir todos los objetivos este año porque para eso se trabaja para para hacerlo de la mejor manera y para darle la mayoría alegría al pueblo tallarín así que bueno yo como hincha espero que que a poquito se vayan aclareciendo todo y consiguiendo los resultados ojalá si sea Juan Pablo siempre es un gusto gracias por atender el teléfono gracias de nuevo por favor un abrazo que tengas un buen día que andes bien Juan Pablo Fassi ahí está el hombre que comanda desde hace tiempo los destinos de Atenas de San Carlos en una de Atenas de San Carlos de Atenas de San Carlos Gracias.